¿Se muestra satisfecha la Junta de Castilla y León con el incumplimiento de los objetivos de déficit de deuda en el año 2017? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, el pasado día 26 comparecí ante la Comisión de Hacienda precisamente para explicar esta pregunta que hoy usted me formula. Usted, por lo que sea, no pudo venir, no compareció, no estaba presente y le voy a leer casi textualmente lo que dije. Digo, el único pero, las necesidades de financiación que se han elevado hasta el 0,95% del PIB regional, según datos provisionales publicados en esa misma fecha por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y esto respecto al objetivo de déficit. Y respecto al cumplimiento de la deuda, insisto, como ya dije en la Comisión de Economía y Hacienda, que según los datos que maneja la consejería, Castilla y León sí ha cumplido con el objetivo señalado a la Comunidad para 2017, que por otra parte se ha cotejado verbalmente con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Roncero. Me encanta lo del cotejo verbal. Me parece una cosa fantástica. No sé con quién habrá cotejado este periódico. Creo que es una noticia de la agencia ICAL donde dice que no se cumple y que estamos en el 20,8% de la deuda, el porcentaje del PIB. Incumplimiento de los objetivos de deuda. Que, por cierto, estadísticamente no se cumplen desde que se aprobó la ley de estabilidad presupuestaria. Han incumplido año tras año esos objetivos de deuda, señora consejera. Mire, la semana pasada nos desayunamos con esas dos bofetadas a la contabilidad pública, el incumplimiento del objetivo de déficit de deuda y eran dos bofetadas que después vinieron acompañadas del puñetazo que han recibido en la contabilidad regional. Esa estadística que usted hace que ya solo se cree usted, señora consejera. Esa estadística que usted dice que nuestro PIB es 5.000 millones superior al que dice el INE del señor Rajoy. Con ese PIB, con el suyo sí, cumpliría los objetivos de déficit y de deuda, pero con el de verdad, con el del INE, pues no. Su chamanismo estadístico ya no sirve, señora consejera. No vale para nada su estadística más que para que usted se la crea y pensar que a lo mejor en base a eso cumpliría los objetivos de déficit y de deuda. Lo cierto es que el año pasado incumplió los dos objetivos y esa es una muy mala noticia. Mire, por mucho que sean datos, efectivamente, que son datos fríos en muchas ocasiones y que parece que tampoco afectan mucho al día a día de las personas, pero claro que tienen causas y tienen consecuencias. Y las causas no dejan de ser otras que la mala gestión económica de los gobiernos del señor Herrera. Porque cuando el señor Herrera cogió las riendas de la comunidad autónoma, pesábamos en el PIB nacional el 5,52%. Hoy somos el 4,96% de la riqueza nacional. Hemos perdido casi un 10% de nuestro peso específico en el conjunto de la riqueza nacional. Y eso lo que significa es que hay menos crecimiento que la media, que hay menos empleo, que hay fuga de jóvenes saborbotones, que se recaudan menos recursos públicos y eso complica nuestras cuentas públicas y ustedes lo agravan con permanentes rebajas fiscales a los más ricos, ahora más desde que gobiernan de consumo con la derecha naranja. Y entre las consecuencias hay dos que son de tipo preocupante. La primera es que el señor Montoro ha dicho que aquellas comunidades que no cumplen los objetivos de deuda y de estabilidad presupuestaria van a verse, pues, en cierta manera castigada en cuanto a la reestructuración de deuda. Ah, pero usted me va a decir que no tenemos deuda apenas con el Estado. Claro, porque esa fue otra magnífica operación en la que usted hizo, donde, como se ha dedicado a forrar a los bancos más pagando más intereses, pues resulta que comunidades con menos población que la nuestra, en lugar de ahorrarse 290 millones en intereses, que dice la Intervención General del Estado, pues Cantabria se ha ahorrado 317, Canarias 744, Baleares 1.173, Murcia 1.300 o Castilla-La Mancha 2.319 millones de euros de ahorros en intereses que ustedes han preferido pagar a los bancos para que se forren con cargo al erario público de Castilla y León, mermando recursos en sanidad, educación y políticas sociales en nuestra comunidad autónoma. Y la segunda conclusión, y esta es más grave, más preocupante y es estructural, es que con menos población y menos crecimiento que la media, sea cual sea el modelo de financiación, nos irá siempre peor y tendremos menos recursos. Así que por eso los socialistas nos hemos conjurado para desalojarles de este Gobierno, porque con su atonía, con su incompetencia y su inoperancia, lo único que hacen es no aprovechar el potencial de la gente de estas tierras. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Defenda. Gracias, presidenta. Señor Izquierdo, me da la impresión de que usted y su grupo tiene complejo de todo, entre otra cosa de la conjura, que no les va a servir para absolutamente nada como ha ocurrido los últimos 30 años. Pero mire usted, la prioridad absoluta para este Gobierno, para el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera, son las personas, son prestar unos buenos servicios públicos a las personas. Y lo estamos consiguiendo, pero no porque lo diga la consejera de Economía y Hacienda, porque lo dicen valoradores independientes. Somos los que mejor prestamos los servicios en dependencia, además de la manera más eficiente. Somos los que mejor educación tenemos de España y las valoraciones de sanidad son altísimas. Y esa es la máxima prioridad del Gobierno del que formo parte. Usted está en un error totalmente explicable, teniendo en cuenta las conversaciones que hemos tenido. Pero mire usted, el grado de ejecución, que siempre se ha preocupado muchísimo, de esta comunidad en el ejercicio 2017 ha sido del 97,7%. El más alto de la historia de la comunidad desde que existe el SICAL. Es decir, estamos hablando de la comunidad autónoma que mejor y más alto ha ejecutado de España. De todas las 17 autonomías. Yo creo que esto es algo muy importante, porque esa ejecución, ese pago rápido en menos de siete días, ha permitido que dispongan de más disponibilidades y de más dinero los ciudadanos de Castilla y León. Por mucho que usted se empeñe en decir lo mal que nos va. Mire, nosotros somos una comunidad responsable, que no podemos negar que hemos contribuido siempre, cuando más duro ha sido, al cumplimiento de los objetivos de España. De manera que hemos reducido el déficit, a usted que le gusta tanto, en 2011, en más de un 83% desde el año 2011. Y la media del conjunto nacional se ha reducido mucho menos. El Gobierno lo ha reducido simplemente en menos de la mitad. Y nosotros hemos contribuido, como digo, a la estabilidad presupuestaria. Y ya para terminar, le aclaro algo, y porque no me da casi tiempo, que en el tema de deuda pública sigue sin tener ni idea. Y mire que se lo he explicado. Porque es que nosotros hemos cumplido el objetivo. Hay operaciones one-off, y como no entiende nada de nada, que no computan a efectos del objetivo de deuda. No se fíe de ahí, que es que no sabe usted interpretar los datos, igual que no sabe interpretar los datos de la contabilidad ni del empleo. Lo siento mucho, señor Izquierdo, a estudiar a Salamanca.